En algunos casos hasta por una mirada cultural, social, naturalizando algunos de estos aspectos también, no quiero olvidarme de mencionar también la violencia contra las mujeres, naturalizando quizás el acoso en redes sociales o el hostigamiento en redes sociales como algo naturalizado. O abordándolo como algo tan complejo que paraliza, que también pasa. Pero lo que quiero decir es que hay unos liderazgos públicos, unas autoridades, unos representantes de los estados que creo que están llamados a reconocer, si los tienen, que yo diría que todos los tienen, fenómenos de discriminación, exclusión frente a distintos grupos poblacionales que tú los has descrito muy bien. Lo segundo es que creo que hay una suerte de status quo, hay actores ya establecidos, hay voces que ya suenan. Creo que el ejemplo más claro puede ser los medios de comunicación tradicionales. Ellos ya están, ya tienen voz. Creo que en estos espacios hay que promover una suerte de sensibilización frente a esas discriminaciones. Ya hay unas voces que suenan, que no son excluidas y que pueden ser parte de la lucha contra la discriminación y la exclusión. Y un tercer punto es la agencia propia, o por lo menos así lo he venido planteando. No podemos, por ejemplo, hablemos de violencia sexual contra mujeres periodistas. Eso es algo que bien puede cubrir una sala de reacción conformada solo por hombres. Y es probable que hagan un muy buen reportaje. Pero creo que hay un punto de sensibilidad, hay un punto de identidad que es muy fácil que se les cambie. Entonces también es importante que en las salas de redacción, también es importante que las voces excluidas tengan agencia propia. Es decir, no solo depende de que haya un reconocimiento institucional estatal, de que haya unos actores que ya tienen una voz en el espacio público, que sean sensibles a la lucha contra la discriminación, sino también que esas voces discriminadas cuenten con agencia propia, se pueda promover su presencia en el espacio público. Gracias por ver el video.